Muy buenos días, mi estimado participante, espero se encuentren muy bien. Eh sean bienvenidos a la cátedra psicopedagogía institucional de la maestría de psicopedagogía del Instituto de Estudios Superiores de Investigación Impulgrado y EXI. Eh en el día de hoy les eh compartiré nuevamente con ustedes este curso, ya hemos trabajado en las oportunidades, en ocasiones, les habla Dustin Martínez, y esperamos que esta materia pues sea de provecho como para ustedes, como cada una de las materias que han visto en esta maestría, y en el día de hoy pues vamos a empezar, vamos a desarrollar la clase de una forma interactiva, donde no voy a hablar únicamente yo, ustedes también, saben que comparto las clases de esa manera. En el día de hoy vamos a hablar un tema muy primordial, porque quisiera conocer parte de sus opiniones acerca de qué es la psicopedagogía institucional para ustedes. Mayra, ¿nos puede responder? Bueno, profe, yo lo entiendo como la parte de interacción psicológica que hacen las instituciones a los estudiantes o a la población a la que le está brindando el servicio. Ir como un poco más allá de lo que es la la parte de educación, poder interactuar con su parte eh personal, emocional. Y Carlos, buenos días. Buenos días, profesor, buenos días, Mayra, saludos para todos, bendiciones. Pues, complementando las palabras de la compañerita Mayra, este, sí, parte de esos procesos y procedimientos a nivel institucional que realiza los centros educativos, los centros de educación, con respecto al aprendizaje, de cierta forma. Más o menos lo que puedo tener de idea de lo que es la psicopedagogía institucional. Bueno, al hacer respecto a la psicopedagogía institucional, vamos a tomar muchos factores relevantes a cómo es la práctica pedagógica impulsada en las instituciones educativas, eh, la dinámica de trabajo, organización institucional. De ahí parte la importancia de la concepción que ustedes pueden observar en la presente lámina, que hablan de la institución educativa, puesto que esta institución es elemento clave para la formación y atención integral de los estudiantes, de cualquier nivel de la modalidad del sistema educativo de cada país, por lo menos Mayra, está en Colombia, aquí en Venezuela, eh, inicial preescolares, eh, diversificada, secundaria diversificada. Eh, allí parte la importancia de que las instituciones educativas son organismos que tienen una función o un propósito, eh, para poder establecer unas normas o parámetros que van a administrar el funcionamiento de la institución eh, hasta, eh, desde la etapa infantil básica y superior. ¿Qué parte de qué parte de allí? Que la institución educativa está conformada por una serie de elementos que van a contractar o o en procesar. ¿Cómo es la gestión educativa? ¿Cómo es cómo es el trabajo más comunado con la trena familia, escuela y comunidad? Que son el punto clave para el desarrollo de una adecuada eh, práctica educativa, el ejercicio y el papel que tiene el docente para desarrollar en esos espacios. Eh, allí podemos observar que el docente es el pilar fundamental para que este proceso se desarrolle, porque sin él no se puede brindar una adecuada educación de calidad en función a los intereses y necesidades del estudiante. Parte que la pedagogía institucional implica mucho el ser el ser del docente. Esa parte espiritual, la forma como él convive, cómo hace, cómo desarrolla esa esa estrategia para que el estudiante pueda adquirir unas habilidades y destrezas concerniente al grado que cursa, porque la institución tiene un papel muy importante, porque ellos aplican un estilo, eh, un estilo, ese estilo va basado en la participación de la trea familia, escuela y comunidad, porque hablan de proyectos educativos, integral comunitario, entre, integran a todos los que conforman a la institución, y también lo que es la resolución cero cinco ocho que involucra a la comunidad educativa. Eh, allí, pues, se puede, ese trabajo en equipo permite organizar la dinámica que se va a procesar en esa institución, y a la vez, eh, como lo dije, a través de esos consejos educativos, van a hacer la toma de decisiones para, eh, y hacer ese trabajo en equipo con, con ese equipo interdisciplinario que pueda ayudar a fortalecer las habilidades y destrezas del estudiante. Allí podemos articular en la institución educativa diferentes situaciones que se puedan presentar en el desarrollo educativo de ese estudiante, si requiere un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, un terapista en el guano, un fisioterapeuta, o un terapeuta ocupacional. De allí parte que el director es el líder para a través de su equipo institucional pueda respetar la diversidad de cada estudiante a través de las normas de convivencia que establece la institución educativa para garantizar esa prosecución escolar. Mayra, ¿cómo es el estilo de dinámica de trabajo de una escuela en Colombia y cómo aplica en esa pedagogía? Bueno, aquí en Colombia, pues, las instituciones sí cuentan con, digamos, un manual de convivencia, el PEI, y cada institución tiene como su modelo pedagógico. Entonces, dependiendo de ese modelo pedagógico que maneja esa institución, se hace el trabajo educativo, o sea, contra el turista, también dependiendo a, hay colegios acá que, por ejemplo, tienen nombres de psicólogos, y entonces seguimos como los regímenes de esa, de esos modelos. En el caso particular, Carlos, en su experiencia como psicólogo, ha podido constatar de la parte de cómo es la pedagogía en las escuelas, en el caso de estudiantes de primaria que son referidos a su consultorio, y puede observar el engranaje que se observa allí, cómo ellos, en la dinámica de trabajo, cómo miden esos conocimientos, cómo es el trabajo en esa institución con ese estudiante, que eso parte de allí. ¿Qué nos puedes comentar, Carlos? Pues, me sorprende el comentario de Mayra en Colombia. Cuando yo estuve en Colombia, pues, poco supe de la dinámica educativa o de los procesos formativos en esos niveles primarios, hablando aquí de educación primaria. Conozco el sistema a nivel empresarial, organizacional, pero no a nivel educacional, ¿no? Pero qué interesante, nosotros aquí en Venezuela tenemos, nos regimos por un diseño o por un currículo que nos, un lineamiento que nos establece el Ministerio de Educación, ¿ok? En la cuarta no se hablaba como se habla ahorita, y decimos en la cuarta Mayra, cuarta república, antes de este gobierno, había un diseño curricular, claro que sí, pero hoy hablamos de diseño robinsoniano, diseño bolivariano. Nosotros aquí en Venezuela tenemos un sistema educativo, unos lineamientos muy particulares, y el profesor, pues, conoce más sobre ese tema. Ahora, este, lo tenemos bien definido, los procesos formativos aquí en Venezuela con respecto a la educación. A ver, ¿qué me encuentro yo con mi realidad como psicólogo educacional? Siento psicólogo clínico en el tema de la educación, y ahí, cuando no es orgánico, el motivo de consulta con este niño en particular, por cierta condición, que no es orgánico, hablando orgánico, hablando de algo de discapacidad intelectual y todos estos temas, el trastorno del neurodesarrollo, son deficiencias propias del sistema y del currículo educacional. Las estrategias, hay un gran vacío, hay un gran vacío, sobre todo en los criterios evaluativos, hay un bastante vacío sobre ese tema, aquí en Venezuela nos hace, es una observación crítica, ¿no? Que ahora como psicólogo, ojo, hay mucho que todavía hay que definir, inclusive en todas las etapas, primaria, secundaria, media general, e inclusive en la universidad, pero comparado con Colombia, este, me interesó mucho el comentario de Mayra, porque ella dice que cada unidad educativa, según su epónimo, ¿no? Por ejemplo, Yampiaye, utilizarán pues el enfoque que pregonaba Yampiaye sobre el tema de la aprendizaje de las experiencias y todo ese tema, ¿no? Creo que es lo que le puedo entender a Mayra, a que es así en Colombia, ¿no? Aquí no es así, aquí diferentemente tengamos el epónimo, este, no define el sistema de aprendizaje o el enfoque, o el abordaje de aprendizaje, la estrategia que se utiliza para esa unidad educativa, aquí nos regimos por el sistema educativo del Ministerio de Educación. Exacto, cuando... Profe, ¿puedo decir algo? ¿Cómo no? Este, bueno, aquí nosotros tenemos, manejamos lo que le llamamos el Ministerio de Educación Nacional, digamos que él de pronto nos da unos regímenes de todo lo que tiene que contener una institución, pero por ejemplo, la institución en la que yo trabajo se llama Instituto Leslie Bosque, sabemos que Leslie Bosque fue un psicólogo, y nuestro modelo es el contractuismo, y también manejamos un poco la parte social, el entorno social. Entonces, aquí en Colombia sí hay muchos colegios que de pronto, no todos, tienen los nombres de estas personas, hay unas otras instituciones con nombres normales, pero las instituciones que tienen los nombres de psicólogos, de todo este tipo de personas, sí manejan de pronto, se van encaminados a lo que esa persona aportó a la educación, sin dejar a un lado que seguimos los regimientos que nos da el Ministerio de Educación, que todo lo que tiene que contener una institución, cumpliendo todas las leyes que ellos nos pasan, eso sí, pero también nos permiten poder ir encaminados a esta parte que da cada autor. Muy bien, Mayra, cada país pues tiene su política pública, ¿no? Políticas educativas que establecen cómo debe ser el adecuado funcionamiento. Cuando hablamos de funcionamiento de una institución educativa, partimos de la formación individual y colectiva. Allí, todos los que estamos en la institución educativa somos formados y psicoeducados en ese proceso de formación, porque convivimos en un espacio donde establecen valores, culturas, creencias, espacios donde se desarrollan como personas a nivel individual y colectivo. En el caso de los docentes, es primordial la constante formación, la institución educativa debe garantizar ese seguimiento para que el docente adquiera esas competencias y pueda establecer en esos estudiantes una identidad propia, una identidad de cultura del entorno donde se está desarrollando y poder desarrollar actividades colectivas que permitan la empatía entre todos y así poder desarrollar esos conocimientos académicos de acuerdo a las experiencias que viven en el quehacer pedagógico y a su vez poder desarrollar actividades culturales, prácticas deportivas, tecnológicas, tecnológicas que puedan adquirir esos conocimientos significativos de acuerdo al grado que está cursando el estudiante. La dinámica de una institución educativa establece una serie de dimensiones que de alguna u otra manera está entre lo fijo, lo estable y lo instituyente. El cuestionamiento también está basado allí la crítica, la propuesta opuesta o de transformación. Hay una variedad de elementos que realmente pues a través de la toma de decisiones permite al colectivo este poder mediar y poder ofrecer alternativas que puedan este ayudar al avance y progreso de la institución educativa. Cuando hablamos de la cultura de las instituciones educativas destaca que esa cultura institucional parte de la forma de cómo de las normas de convivencia, los valores, las creencias de todas las personas que integran en la institución, esa esa pedagogía integral, social, afectiva, pueda permitir al estudiante y al colectivo poder establecer normas porque de repente la identidad nacional, las creencias, todos esos aspectos influyen allí, la llegar al buenos días, las normas de cortesía, el canto del himno nacional, cumplir con el horario institucional, todas esas reglas que van a permitir el adecuado funcionamiento de la institución. Allí podemos también observar que en la institución educativa hay una serie de elementos que tenemos que tomar como referencia. Hablamos del modelo de gestión, entre comillas, que habla del casero. Son aquellos colegios donde el personal se considera parte de una gran familia, en lo que fortalecen lanzos afectivos y propizan acercamientos cercanos y colaborativos. Ahí entra como lo que es la pedagogía social, la pedagogía del amor, la pedagogía de que todos son uno solo, un equipo de trabajo donde ambos se colaboran, hay valores de respeto, solidaridad, amor, respeto a lo que ha, a los demás, a la diversidad. Y ahí hablamos del modelo tecnocrático, que eso influye mucho en la pedagogía institucional, que son las escuelas donde la burocracia y los formalismos son un sistema duro e imposible de modificar. Ahí está uno en esa constante lucha de querer cambiar cosas en una institución, pero es un proceso, porque el paradigma que se vive, o las creencias, o las formas, o los mitos que tiene cada persona, en algunos casos es difícil de cambiar. Estos modelos son de mayor frecuencia en las instituciones que viven de recursos públicos y deben responder a una serie de reglamentos, requisitos y comprobaciones para poder cumplir en un tiempo y en una forma. Y este, aquí habla también del modelo de gestión profesional. Ese modelo está basado en que los colegios y en la parte curricular tienen un eje central de la organización. Es decir, a través de mi horario de atención, establezco mi, el desarrollo de mi proyecto que me va a permitir como profesional dar una mejor solución a los intereses y necesidades del estudiante, de acuerdo a un tema de interés o una necesidad en particular, que el alumno requiera en el desarrollo de sus cinco funciones, pero mayor se destaca en las habilidades de lectura, escritura y cálculo para poder comprender todo el accionar pedagógico. Aquí, cuando hablamos de la parte tecnocrática, habla mucho de lo que son las líneas ministeriales o el apoyo que la institución requiere para tener una infraestructura acorde a las necesidades e intereses de los estudiantes, la parte de formación a los docentes, cómo hacen las instituciones educativas para formar esos docentes para que puedan aplicar una adecuada pedagogía y también tomar al niño como un ser integral, un ser pensante, un ser que siente, piensa y actúa bajo los modelos que están inmersos dentro de su cultura. Las entes ministeriales buscan en un tiempo reglamentario cumplir una serie de acciones que son un laxos o las articulaciones que hacen con las instituciones para poder garantizar una prosecución escolar adecuada. de allí parto de la idea de Mayra que cuando habla de la forma y la dinámica de trabajo de Colombia, habla de la dependencia que ellos tienen de la parte ministerial y de que ellos se enfocan mucho en la formación del estudiante con el diseño universal para el aprendizaje, Mayra. No sé si nos puedes complementar un poco de esa parte para darle pase a Carlos. Sí, yo les he explicado un poco eso, sí que seguimos como unos modelos, sabemos que ya el modelo tradicional la mayoría de las instituciones no lo trabajan, pero cada institución debe como de dar o informar al Ministerio de Educación en su PEI, el modelo de trabajo, la metodología, cómo se hace el seguimiento de evaluación, porque manejamos un sistema de evaluación, los colegios digamos que tienen la facilidad de de pronto tomar opciones de calificar del 1 al 10, como hay instituciones que califican del 1 al 5, entonces, pero sí debemos del modelo y toda la metodología de nosotros darla al conocer al Ministerio de Educación, en este caso por ciudades a la Secretaría de Educación. Perfecto, Mayra. Carlos. Profesor, hagamos un favor, devuelva la página anterior, la de los modelos. Aquí en Venezuela se caracteriza por ser un modelo de gestión tecnocrático, nosotros tenemos bastante formateado en los procesos de aprendizaje y es tan rígido, tan rígido, que nos es imposible cambiar el contenido que el diseño curricular nos establece. Lo comento porque de eso descubrí hace cuatro días que hubo la reunión de la coordinadora pedagógica de la institución donde yo laboro, donde se hicieron unos cambios en el diseño curricular, donde inclusive es tan impositivo aquí en el sistema educativo venezolano, Mayra, para que te des cuenta, ¿no? La gran diferencia entre Venezuela y Colombia, ¿no? Hasta en el sistema educativo. Sí, claro. Eliminaron, eliminaron la educación física para media general. Dejaron la educación física solamente para primero, segundo y tercer año de bachillerato. En cuarto y quinto año, inclusive para sexto año, en las escuelas técnicas no hay educación física. Aquí unimos tres unidades curriculares de contenido importante, geografía, historia y ciencias sociales. No, profesor, creo que... Sí, GHS. Es decir, aquí sí es tecnocrático. Aquí, si hay alguna libertad, haciendo la psicología y la psicopedagógica institucional, comparándola con estas dos experiencias de dos repúblicas aún siendo vecinas, es abismal. Porque aquí la única libertad que podríamos decir que tenemos con respecto a la que nos comenta Mayra allá en su sistema educativo es que podemos hacer cambios en las estrategias psicológicas, psicopedagógicas o pedagógicas que podríamos utilizar para hacer llegar el contenido que ya nuestro sistema educativo a través del Ministerio de Educación nos impone a enseñar. ¿Ok? Es la única libertad que tenemos en cuanto a la psicopedagogía. Del resto, no sé, profesor, usted tiene 20 años, más de 20 años en este tema educativo, es lo que yo he observado y es bastante rígido. Es decir, aquí nos caracterizamos por un modelo de gestión tecnocrático y creo que cada día va a ser mucho más tecnocrático. Exactamente, aquí, aquí lo que se observa que el gobierno nacional y la parte ministerial está implementando una nueva transformación a nivel educativo, a través de los mallas curriculares y ese cumplimiento es como que ellos buscan, es como para que se cumpla en el momento específico que ellos lo están estableciendo. Y ahí pues hay muchas disyuntivas, hay muchos comentarios y ahorita, por ejemplo, en el inicio de año escolar están en unos cursos de formación, pasando a nivel nacional una serie de videos, formando a los docentes en la búsqueda de una nueva malla curricular, una transformación de cambio, lo que ellos buscan allí, ¿no? Pero estos modelos cada día a través de las generaciones van a ir cambiando y lo que tú decías es imposible de modificar porque cada día vamos a estar en constante cambio y no se va a precisar algo concreto, sino en el caso de Colombia, que va a ir a especificar la organización que tienen, la estructura que tienen, ha conllevado una continuidad, no hay esa constante modificación de cambios y allí pues se se ve la diferencia de de la estructura de organización de trabajo a nivel ministerial. Allí pues en este caso, como dices tú Carlos, es una disyuntiva que no se va a terminar nunca de aclarar, porque cada día van a seguir cambios y cambios y cambios y líneas y líneas y no definen una cosa en no se define una cosa en concreto, ¿no? Pero bueno, ahí poco a poco iremos observando los cambios que ellos harán progresivamente como para que estemos actualizados y formados en los en los nuevos lineamientos ministeriales. se se desconectó Mayra, debe ser que se le cayó la conexión. Continuamos, el papel del psicopedagogo en las instituciones educativas es muy primordial en este proceso, porque el psicopedagogo en la institución va a atender las necesidades individuales de cada estudiante, lo va a apoyar y va a orientarlo a que pueda tener la resolución, pueda resolver sus propios conflictos, debe brindar una educación colaborativa y orientarlo y guiarlo en ese proceso de aprendizaje. Y se incorporó Mayra de nuevo. Mayra, según de estos aspectos que estamos observando aquí en la presente lámina, hablamos que el papel de psicopedagogo en la institución educativa es muy importante, porque él va a atender las necesidades individuales de cada estudiante, lo va a apoyar, va a colaborar, lo va a orientar para que ese proceso de aprendizaje sea autónomo en el estudiante tenga la capacidad de desarrollar su proceso cognoscitivo y pueda resolver situaciones dentro del ambiente de aprendizaje. ¿Qué podrías tú complementar acerca del perfil del psicopedagogo en la institución educativa? Bueno, hoy en día digamos que también incluye un poco en la parte personal del niño, creo que es uno de los trabajos primordiales que pues aquí en Colombia hace el psicopedagogo. La mayoría de las instituciones había anteriormente era como muy poco visto que asistiera, hoy en día sí asiste a un psicopedagogo y aparte de ser un apoyo para el docente, para la necesidad que tenga el estudiante, también busca incluirse mucho en su parte personal y emocional. Carlos, en tu función como psicólogo, ¿cómo observas tú el papel que tiene el psicopedagogo en la institución educativa? La verdad, profesor, y mire, es tan importante el psicopedagogo en la institución que es el que termina de generar esos cambios transformacionales intrainstitucional dentro de ese centro educativo. Es importantísimo. El psicopedagogo es el profesional más indicado del cual el docente de aula se va a apoyar, va a aprender, inclusive hacer llegar lo que ya sabe, porque eso es la psicopedagogía, el estudio de las formas de aprender. Y es importante, lo que no veo aquí, profesor, es que haría falta también agregarle el tema de la, aquí en Venezuela, no sé cómo se manejará en Colombia, ¿no? Que es importante saberlo. Muy enriquecido los comentarios de la compañera Mayra, ¿no? Porque uno conoce aquí, pero allá también es bueno saberlo, ¿no? El tema de la fundamentación jurídica, porque en el caso del psicopedagogo se va a encontrar con realidades, como usted hablaba anteriormente, profesor, la famosa triada aquí en Venezuela, familia, escuela y sociedad, y hay realidades sociofamiliares que el estudiante trae a la escuela, trae a la escuela, y realidades sociales, sociofamiliares como del maltrato, ¿no? Como un elemento interviniente para que no aprenda, vaya retardo pedagógico, como la voluntad del psicopedagogo. Aquí tenemos una ley orgánica de protección del niño, niña, adolescente, donde está el interés superior del niño, el número ocho, y eso le da la facultad de la Inocencia en Colombia, Mayra nos dirá que aquí en Venezuela el psicopedagogo tiene la facultad y cualquiera con el conocimiento de un maltrato psicólogo físico de este niño, a ver, iniciar un proceso de investigación. Por eso es que el rol del psicopedagogo va mucho más allá del docente, está dentro del aula y fuera del aula, pero dentro de la institución. Acorda el tema escuela para padres, a la comunidad representante, padres representantes, a la comunidad de docentes, a la comunidad de estudiantes. Es importante, parece, decir, pareciera que el psicopedagogo fuese como, 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 como el árbol de leva de una cámara de un vehículo. Termina manejando varios roles allí. Exacto. Ahí, como tú dices, en el papel de él entra la investigación y el cumplimiento de las leyes y normas. Podría ser también allí. El modelo de atención que brinda el psicopedagogo a la institución educativa está orientado en sensibilizar al colectivo institucional y garantizar y velar que esa infraestructura esté acorde a los intereses y necesidades del estudiante, que esa institución también tenga los documentos que permitan constatar la evaluación médica del diagnóstico que tenga el estudiante si lo, si lo presenta, ¿no? En este caso. En otro caso particular, el trabajo mancomunado con la familia, la adaptación curricular en función a los intereses del estudiante, la garantizar esa escolarización según sus necesidades, impulsar a que tomar esas medidas de carácter integradoras que puedan hacer al estudiante autónomo e independiente, incorporar la iniciativa social en la acción educativa en distintos aspectos administrativos. La parte de la planificación influye mucho allí porque de allí deriva cómo hacer el ejercicio de la práctica pedagógica y cómo el docente de aula va a desarrollar esa atención integral del estudiante tomando en cuenta las psicofunciones. El manejo de los conflictos de las instituciones educativas, el trabajo de prevención es fundamental con la familia y es el pilar fundamental de esa parte, la parte de la comunicación asertiva, el control del aula, que es primordial que el docente lo tenga en el aula para poder aplicar una adecuada pedagogía, analizar la naturaleza del espacio, ser un docente investigador innovador, tener la capacidad de resolver conflictos, poner en práctica dinámicas, grupales que puedan ayudar a la resolución de problemas, la sana convivencia y el desarrollo de los estudiantes dentro del espacio de aprendizaje. El concepto instituido, que lo hablé en las láminas concretas, una serie de aspectos. En la institución podemos observar que hay docentes que establecen un rol de orientador que, por ejemplo, le dice al estudiante, siéntate en el cupidre, ten orden en tus cuadernos, las normas de cortesía, la formación de entrada, cumplimiento de las tareas y cumplimiento de que los padres cumplan su rol como garante en ese proceso de aprendizaje, que eso sería el rol que la institución va a implementar a su docente, que es un docente instituido, instituyente, que es la presencia de una fuerza que cuestiona o negocia sobre lo instituido. Es decir, realizar dinámicas antes de entrar y salir de la institución, ayudar a mantener la institución limpia, capacitar a docentes en un área particular. Todos estos aspectos que es lo que es la parte instituida y instituyente derivan de la forma de cómo el docente va a establecer esas normas en el aula de clase, cómo va a orientar a ese colectivo, familia, la escuela y comunidad, y cómo la institución, a su vez en la parte instituyente, influye a negociar en el cuidado y protección de ese medio ambiente, de cuidarlo, de no ensuciarlo, de mantener todo limpio, de formar a esos docentes, de ofrecer alternativas de formación, capacitación, con los departamentos de orientación, bienestar estudiantil, jornadas médicas, todos esos aspectos que van a ayudar a garantizar una adecuada prosecución escolar de los estudiantes. La función de psicopedagogos es de coordinar las actividades dentro de la institución, colaborar en esos procesos de evaluación, revisión de los proyectos, análisis de las habilidades y destrezas de los estudiantes, su nivel de funcionamiento integral, colaborar en el seguimiento y desarrollo de esos planes, modelos de trabajo, orientar a a los padres en el proceso de enseñanza y aprendizaje, hacer adecuaciones curriculares, si el estudiante lo requiere de acuerdo a la evaluación previa que realizan, detectar las dificultades, hacer que esa evaluación psicopedagógica, perdón, valore la parte socio-pedagógica, la parte del lenguaje, elaborar informes claros y concisos que permitan conocer la realidad del estudiante, hacer ese seguimiento a esas dificultades, crear programas alternativos que puedan fomentar esas dificultades, minimizar esas dificultades y que integrar a esos padres, formarlos continuamente para que ese asesoramiento ayude a todo el colectivo institucional a poder dar dinámicas de trabajo o programas de trabajo que puedan afianzar las habilidades y destrezas del estudiante dentro del espacio de aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Mayra, para cerrar, ¿qué conclusiones nos puedes aportar y qué nos puedes dejar como reflexión de lo que, cómo te pareció la clase el día de hoy? Bueno, muy de acuerdo con cada uno de los aspectos que usted dio y lo que también decía el compañero, el psicopedagógico pues es aquel que sí tiene como ese permiso de poder hacer unos seguimientos a los niños cuando hay trato, cuando hay cualquiera. Acá también en Colombia pues es esa persona quien hace ese seguimiento y que le da cumplimiento a esos derechos que los niños tienen. Me pareció muy bueno y muy interesante la temática y la información muy precisa. Muchas gracias, Mayra. Carlos. Profesor, contento, de verdad, enriquecido por el contenido. Este, me permite estar más claro con respecto a la función del psicólogo, el rol del psicólogo, desde diferentes áreas, la participación interna que pueda tener dentro de esas instituciones y me dejo muy claro, muy claro, de verdad que sí. Gracias. Estimados participantes, en el segundo encuentro, voy a, por favor, les pido la asistencia porque voy a explicar el proyecto de vida laboral. La tercera clase, sí, por favor, organizen sus horarios, cronogramas, de actividades, porque lo aviso en el primer día de clase, van a exponer su proyecto de vida laboral, que es la tercera clase, la de cierre, cada uno va a presentar su proyecto de vida laboral. En el segundo encuentro síncrono, yo voy a explicar todo lo que es el proyecto de vida laboral de un profesional en la parte de psicopedagogía, ustedes van a diseñar su proyecto con los lineamientos que yo le presente en el aula virtual, van a observar el video presentación, donde van a estar cada actividad que van a ir desarrollando. De allí, este, cualquier duda o cualquier inquietud, pues me escriben en el aula, pero sí es primordial, el primer día de clase lo estoy comunicando que, por favor, la tercera, no puede faltar nadie porque tienen que exponer su proyecto de vida laboral. Entonces, para que, con tiempo les aviso para que se organicen y en su agenda y puedan, este, ese día asistir. Carlos. Carlos, profe, sería buenísimo que hiciera un videíto de unos 30 segundos, eso que acaba de comentar, sobre el llamado que nos hace a que la tercera clase estemos todos y colocarlo sobre el WhatsApp, en el WhatsApp, para que imagino que siempre, casi siempre, este, ella está en clase, ella es muy puntual, el amigo Bayos también, que también es compañero de Colombia, para que todos estemos en sintonía y podamos vernos todos, los seis, siete, que somos aquí. Exacto. Sí, yo, yo todo lo, lo voy a comunicar por el grupo, más llenado en estos momentos, pues, está afrentando una situación familiar con su mamá, pero ayer me escribió, y me escribió, y entonces yo le dije que también que no había ningún problema, que se colocara el día en el aula, pero que era primordial que trataran de asistir a la última clase, porque el proyecto tienen que ponerlo ustedes, porque la experiencia de cada uno de ustedes en su proceso de formación a nivel profesional, y eso es lo que busca esta materia, que se lleve en la concepción realmente, como debe ser, el rol del psicopedagogo en la institución educativa. Bueno, muchachos, nos vemos, y será hasta una próxima oportunidad, que tengan un feliz fin de semana.